En esta vida a veces cuesta sobresalir siendo madre soltera. Vi la necesidad de buscar algo que pudiera sostener yo a mis dos hijos. El ingenio me dio la oportunidad de terminar de aprender y de mostrarme a mí misma que puedo llevar a cabo un trabajo que lo hacen normalmente los hombres. Actualmente me dedico a manejar transporte pesado. Me dieron la oportunidad de darle una mejor educación a mi hija. Actualmente ya vemos muchas mujeres en el medio que hemos demostrado que si se puede, nos ganamos el respeto de ellos. Ahora ya nos llaman compañeras. Esto me ha permitido demostrar que puedo ser capaz de muchas cosas. Cada año más mujeres como Ana María encuentran oportunidades en la agroindustria azucarera.